Este matito te va a la media muestra Aunque quiera solo Yo soy tu hermillo Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses los dos labios Para que me compares hoy como siempre Si tu es tu amor que me comprena Y sientas que te quiero hacia alguien Entonces lloraré con el sol Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces lloraré en la media muerta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde El amor se llueve la vida Y mire con el sol cuando muera la madre El amor se llueve la vida en cuenta Y mire con el sol cuando muera la madre Te vas porque yo quiero que te vaya Te vas porque yo quiero que te vaya